Hola gente loca por esta semana de confeccionas del E3 de 2016, soy Senhir y les voy a hacer un pequeño resumen y opinión de las conferencias que me dejé del vídeo anterior, estas que han hecho nuevas y vamos a ir más rápido porque la otra vez el vídeo, bueno, que hay que hablar de muchas cosas, de muchos juegos y no quiero extenderme mucho, así que vamos a empezar Primero os voy a hacer un listado de los juegos que más o menos se han enunciado por conferencia, no exhaustivo, y luego os daré una opinión de los que a mí me gustan más o considero más importantes porque si no estamos aquí dos horas hablando, así que vengamos Bueno, empezamos por Microsoft, tengo aquí una chuletilla con la lista más o menos de juegos que fueron diciendo, no todos, los leo aquí y luego ya repaso A ver, Gears of War 4, Killer Instinct, bueno, cosas nuevas de Killer Instinct, Forza Horizon 3, Record, Final Fantasy XV, The Division Battlefield 1, bueno, cosas de Minecraft Juegos indie como Inside Kai, Cuphead, que mola un montón, We Happy Few, Wend, Tekken 7 de Racing 4, Scalebound, Sea of Thieves, State of Decay 2, Halo Wars 2 Y eso es todo por ahora Lo chulo pero a lo vez loco de esta conferencia de Microsoft es que ha anunciado la Xbox One S, o Slim, que es la versión pequeña y mejorada pero a su vez ha anunciado el Project Scorpio, que va a ser la consola que le siga mucho, muchísimo más potente, dicen que va a ser una burrada de potente pero es que, claro, se están un poco haciendo la competencia ellos mismos porque si anuncias una consola pero a su vez anuncias la siguiente, ¿quién se va a comprar? esta de ahora, o sea, ¿quién se va a comprar la S, la Slim, sabiendo que dentro de aquí a dos años, a lo mejor o tres, va a salir la siguiente? Lo chulo también que está haciendo Microsoft pero que a su vez también les va un poco en contra a la hora de ventas es que están metiendo interconectividad a tope y crossplay y también que, no sé, que compres un juego de Xbox y te lo tengas también para Windows 10 o viceversa, eso hace que para los jugadores sea genial que podamos jugar entre nosotros, que podamos tener los juegos en varias plataformas a la vez pero es que les bajo de ventas porque ¿quién se va a comprar la consola teniendo un PC y podiendo jugarlos en el PC? o viceversa, no sé, están haciendo cosas que para el jugador molan un montón pero para ellos como empresa, la verdad es que es como dispararse en el pie, ya veremos cómo sale la cosa ahora hablando de juegos, el Gears of War 4 tiene pinta que va a ser espectacular, las partículas se veían de puta madre, los gráficos increíbles igual que el Forza Horizon 3, tiene pinta de que van a estar muy bien sobre Final Fantasy XV salió un tío jugando un gameplay contra Titan, el tío era malísimo pero el Titan era acojonantemente grande era titánico y molaba un montón y lo bueno es que también se ha sabido que estos días van a poner, bueno estos días se ha sabido que van a poner un nuevo modo de lucha que se llama Wait, que simula un poquito, así más o menos las batallas por turnos de los Final Fantasy anteriores que mucha gente echamos de menos así que van por buen camino Dead Rising 4, ya sabéis que es de matar zombies a lo loco también parecía muy divertido, parecía que han vuelto más a los primeros juegos en cuanto a diversión pero han puesto muchas cosas en plan tecnología que no sé que esté va a la olla luego también el Scalebone, que tiene pinta también de ser increíble, han mejorado mucho que es así rollo Monster Hunter pero también con rollo tecnológico por el medio, muy guay y luego el Sea of Thieves, este que parece un multijugador, no sé si de mundo abierto o no lo sé pero que eres pirata, un simulador de piratas, tiene pinta también de ser divertidísimo jugando con colegas la siguiente conferencia fue el PC Gaming Show, que la verdad es que no hubo nada interesante yo os leo unos cuantos juegos que hablaron, a ver Killing Floor 2, Rising Storm 2, Star Citizen, Warhammer 40.000, Dawn of War 3 Fable Legends, Gigantic, American Truck Simulator, Ion, Pillars of Eternity, Guild Wars 2, Hitman, Arma 3, Billion Ice, Dirty Bomb, Tacoma, Soma, Take on Mars, Enter the Dungeon y No Man's Sky pasamos al siguiente justo después del PC Gaming Show empezó Ubisoft y los juegos que más o menos habló fueron estos, a ver Ghost Recon Wildlands, South Park The Fracture Bad Hole, The Division, Eagle Fly, Star Trek Bridge Crew, For Honor, Grow Up, Blood Dragon, Watch Dogs 2 y Steep y ahora os hablo un poquito de ellos a ver, pues a mí el que más me llamó la atención de Ubisoft y el que más seguro que le tengo ganas es South Park The Fracture Bad Hole porque la primera parte, la de Stick of Truth, fue genial, un juego que mezclaba un poco el RPG con la aventura gráfica que a todos los que seáis mediamente fans de South Park tenéis que jugarlo sí o sí era divertidísimo y es un juego que yo creo que tendrían que imitar la fórmula más porque me lo pasé, genial y la verdad es que es un juego que, ya os digo, no se encuentran muchos de este tipo el primero de Stick of Truth era como una parodia a los juegos de rol, un poco al Señor de los Anillos, todo esto y este nuevo de Fracture Bad Hole es como una parodia a las películas de Super Heroes a estas de Marvel, Los Vengadores, todo esto y lo poco que he visto es que es una risa total Ubisoft habló bastante de la red virtual con eso del Eagle's Fly y con eso de Star Trek y la verdad es que, bueno, son como experimentos todavía porque no tienen pinta de como juego molar mucho pero van por ahí por el camino porque hay mucho que experimentar todavía con esto de las VR en todos los campos El For Honor, que es un juego que mucha gente tiene muchas ganas, que veis que es una lucha así épica de vikingos contra gente del medievo, contra samurais y todo eso lo único que tiene pinta de estar bastante, al menos por mi parte, de verlo bastante definido los movimientos que haya mucha variedad pero que sea todo muy automático yo la verdad es que para este tipo de juegos de pantallas así rollo medievales el que más me gusta por ahora de los que he jugado es el Chivalry que es mucho más tosco, es mucho más de lo que tú haces es lo que se ve no hay nada casi automático y no sé, este tiene pinta, el For Honor, de molar pero le veo otro rollo, no es un Chivalry, es lo que estoy viendo el Steve tiene también muy buena pinta, que va a ser de deportes extremos hay snowboard y cosas locas y el bombazo de Ubisoft, que va a ser el Watch Dogs 2 que es un juego que nadie pedía porque el primero fue, vendió muchísimo, vendió una locura pero porque fue puro marketing, la gente lo compraba más por lo que se decía de él que por el juego en sí luego fue, para la mayoría de la gente, una gran decepción y nadie estaba esperando una segunda parte lo van a poner, lo van a hacer y va a ser más sencillamente parecido a la primera con algunas cosas más y con mucho parkour que le han metido en nuevo porque ya sabéis que Ubisoft a todo, bueno, en los juegos de ahora a todo hay que meterle parkour da igual el juego que sea que hay que meterle parkour y luego también hablaron un poco de que van a hacer película de Watch Dogs aparte de la que ya van a sacar dentro de poco que están haciendo del Fassbender de Assassin's Creed luego de madrugada, para aquí y para ahora española empezó la conferencia de Sony que fue espectacular fue como tienen que ser las conferencias ahí juego, 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 juego y nada de charla o muy poca y os leo más o menos una lista de juegos que me fueron diciendo a ver God of War 4 Days Gone The Last Guardian Horizon Zero Dawn Detroit Resident Evil 7 Farpoint Star Wars Barman Arkham VR Final Fantasy XV Call of Duty Infinity Warfare luego también el God Modern Warfare Crash Bandicoot metido en otros juegos Lego Star Wars Death Stranding y Spider-Man y ahora os hago un resumen de ellos y empezamos con God of War porque la conferencia de Sony empezó con una orquesta allí tocando en directo durante varios minutos música súper épica que nadie todo el mundo decíamos a ver esto a qué viene incluso dudamos y la música era en plan solo como presentación de la conferencia en sí no de ningún juego pero entonces empezó a salir un juego era increíble parecía eso nórdico hasta que enfocaron a Kratos era un God of War pinta espectacular pinta muy diferente a los God of War anteriores pero fue increíble así mezclado con vikingos y todo eso el Kratos con una barba acojonante y muy épico el Days Gone es una nueva IP de zombies lo único que la verdad es que tú dices es que hay muchos juegos de zombies ya todos zombies todos zombies pero este me sorprendió porque tiene pinta de tener algo que no tienen los demás que sea tenso que notes la sensación de cómo voy a salir de aquí o sea los zombies eran como en plan como la película esta de guerra mundial Z que están lo que hicimos que van a lo loco todos ahí corriendo haciendo barullo pero es que eso las partes que enseñaron del juego eran en plan de que todo el rato estás que dices cómo voy a salir de aquí y siempre te salvas a la mínima a la mínima a la mínima fue bastante espectacular y yo tengo ganas de jugarlo y eso que ya os digo que estamos saturadísimos de zombies por todos lados al de The Last Guardian por fin le han puesto fecha el 25 de octubre de este mismo año de 2016 y eso si no lo retrasan claro porque nunca te puedes fiar que luego le digan que lo retrasan pero es un juego que ya sabéis que le tenemos muchísimas ganas todo el mundo porque tanto Shadow of the Colossus como el anterior fueron increíbles y este seguro que lo decepciona The Horizon Zero Dawn enseñan más cosas y la verdad es que cada vez el juego pinta mejor que sabéis que es así rollo tragoleita rollo salvaje luchando contra robots en plan cazando con arcos y flechas a animales o monstruos robóticos pero es que lo han puesto y lo están enseñando que parece muy complejo que parece muy divertido y batallas que no sean muy repetitivas porque es lo que puede pasar con estos juegos que cuando te luchas cuando luchas contra un monstruo la primera vez contra un enemigo robótico la primera vez sea interesante pero que luego tengas que repetir el proceso mil veces y que te aburras que es un poco como pasa a veces con la saga Monster Hunter que es muy repetitiva el juego este Detroit Detroit Become Human va a... bueno sabéis que está basado en un anuncio una demo que hicieron de una robot que la montaban a piezas y que de golpe ella se sentía viva se sentía que no era una simple máquina y parece que el juego va a ir de lo mismo de la interacción entre robots y personas y de como los robots se sienten vivos o no tiene pinta de molar mucho para la gente que no guste la tecnología y la ciencia ficción y todas estas cosas de un futuro no muy lejano luego enseñaron lo que fue Resident Evil 7 que nadie nos lo esperábamos porque no lo parecía en absoluto y tenía una pinta espectacular pero es eso es que no parece un Resident Evil tenemos que ver cómo avanza si el juego mola haber dado o no pero por lo que se vio tiene pinta de estar muy currado sobre el Call of Duty Infinite Warfare ya sabéis que la saga Call of Duty en general va en picado porque se repiten más que el ajo pero para este juego es que se les ha ido la olla han metido luchas en el espacio pero luchas muy épicas porque lo que se vio hizo que a la gente que ya no damos un duro por la saga Call of Duty nos enganchemos otra vez a ver qué es eso porque se veían naves ahí volando y luchando muy a lo tocho rollo Star Wars también muy Michael Bay con explosiones ahí el sonido el fuego que eso no puede pasar pero era eso era muy espectacular y muy loco era en plan que tú vas con una nave volando ahí y luchando y de golpe sales disparado de tu nave te metes en la cubierta en una nave más grande y ahí te puedes hacer Call of Duty normal con la metralleta no sé es algo que queremos probar sobre todo yo al menos le tengo ganas a la campaña porque las campañas de Call of Duty al menos las primeras eran muy épicas y esta con el rollo espacio posiblemente también lo sea y ya veremos esta vez habrá que probarlo The Crash Bandicoot solía que van a hacer un juego nuevo pero al final no lo que van a hacer es coger los tres primeros juegos de Playstation 1 y remestralizarlos para Playstation 4 y aparte meter al Crash en el juego este de Skylanders y aparte os digo como habéis podido ver llevo camiseta de Crash Bandicoot hecha por Nakashie que hace bastantes camisetas y que le echéis un vistazo a las camisetas que hace porque molan un montón no solo de Crash Bandicoot sino también de muchos otros juegos molan mucho spam gratis joder cuánto spam no spamíame los huevos jajajaja pero tranquilo eh hago spam si quiero eh te parto la boca te parto la boca después salió Hideo Kojima bajando por unas escaleras ahí iluminadas rollo cabaret para anunciar Death Stranding que fue un vídeo con el Norman Ryus de protagonista ya sabéis este de las flechas del Walking Dead que la verdad es que a mi me dejó el culo torcidísimo porque se le fue la olla muchísimo parece rollo más una película que un posible juego o lo que sea pero me dejó con ganas de ver más yo si va a hacer algo así que tire pa'lante ya sea un juego o una película rollo CGI pero me moló me moló lo que vi y luego por último en esta conferencia de Sony el juego nuevo de Spiderman que también tiene pinta de que va a molar no como muchos otros juegos de Spiderman anteriores que hay algunos que están bien pero la mayoría son bastante cutres y injugables este tiene pinta por los gráficos y por la forma que se veía el muñeco de moverse y todo que va a estar guay ahora vamos con Nintendo que no fue una conferencia en sí fue esto del Nintendo Treehouse Live esto que dura 20.000 horas te enseñan horas y horas de gameplay o de vídeos con gente hablando todo el rato sin parar que se hace eterno la verdad es que podrían haber para enseñar todo lo que han enseñado que han enseñado al final un montón de cosas podrían haber hecho conferencia aunque sea una conferencia que no esté muy muy currada pero resúmelo no me lo hagas tan extenso que es que han estado días y horas y horas que es que eso no te lo ves ni para atrás algunos juegos de los que hablaron en esto del Nintendo Treehouse fueron el nuevo Zelda el Breath of the Wild Pokémon Sol y Luna más cosas también el Ever Oasis el Pokémon Go Mario Party Star Rush Yo-Kai Watch 2 Paper Mario Color Splash Rhythm Heaven Megamix Dragon Quest 7 Monster Hunter Generations y vamos a comentarlos a ver como todos sabéis uno de los juegos más esperados de este 3 y que eclipsa solamente a cualquier otro juego que haya habido es el nuevo Zelda un juego esperadísimo con unas expectativas por los cielos el Breath of the Wild y la verdad es que gráficamente y jugablemente han enseñado muchísimo gameplay muchísimo un mundo abierto en el que eres libre en el que por ejemplo no sé he visto imágenes de que por ejemplo te vas a una zona de hielo y te quitas la ropa y el Link empieza a congelarse a tener frío de verdad a poner cara de que me estoy hielando los huevecillos ¿sabes? pero eso es muy de exploración muy de coger cosas de craftearlas de meterle fuego está todo el gameplay todo lo que han enseñado está todo metiéndole fuego al busto o sea a meterle fuego a las montañas a tope pues eso el juego tiene pinta lo que se ha visto de ser muy libre de ser como los primeros Zelda que podías irte a la mazmorra que quisieras en el orden que quisieras y explorar a tu gusto se dice que incluso puedes por ejemplo ir a ver al malo final desde el principio que puedes hacerlo todo a tu bola sin seguir incluso la historia pero aunque artísticamente precioso y el juego tiene pinta de ser muy divertido y de enganchar y todo el mundo queremos jugarlo la verdad es que en comparación a lo que se había enseñado de otras imágenes de otros E3 y cosas así ha bajado bastante la calidad gráfica sigue siendo precioso es genial pero podría al menos parece que podría haber sido más bonito aún mejor gráficamente de lo que ha enseñado también hablaron como era de esperar del Pokémon Sol y Luna salieron algunos Pokémon nuevos y hablaron también del Pokémon Go este de móvil con un aparato que enseñaron que se llama el Pokémon Go Plus que es para jugar a ese juego sin necesidad de estar mirando todo el rato el móvil y bueno anunciaron también un nuevo juego una nueva IP llamada Ever Oasis un JRPG que tiene pinta de estar muy guay que lo ha hecho uno de los que participó en los primeros Final Fantasy y en la creación por ejemplo de los personajes de Mogurito y Chocobo tiene muy buena pinta ya veremos un nuevo Mario Party el Yo-Kai Watch 2 que el Yo-Kai Watch 1 acaba de salir pero como sabéis en Japón no sé si lo ha llegado por el tercero y supongo que quieren intentar ponerse a la par pero es que se les va la olla porque es que si es que a quién le va a dar tiempo a jugarlos yo creo que se están pasando deberían a lo mejor sí intentar acercarse al ritmo al que están sacando en Japón pero con un tiempo más espaciado o sea son juegos muy largos son juegos que hay que llegarle muchas horas esos juegos yo no los estoy jugando pero la gente que los quiera jugar de verdad tiene que estar agobiadísima para mí no es buen momento para haber sacado ya el segundo para anunciar el segundo en territorio occidental os voy a hablar también de este Rhythm Heaven Megamix que en Europa se llama Rhythm Paradise Megamix que lo que hace es coger pruebas de otros Rhythm Paradise que sabéis que es un juego musical un juego rítmico que es divertidísimo a la gente que les guste los juegos rítmicos tenéis que jugarlo porque mola un montón bueno coge pruebas del juego de Game Boy Advance de Wii de Nintendo DS que es el que yo jugué y me encantó la mezcla de parte mete otras nuevas y yo personalmente son los juegos que más ganas le tengo aunque para muchos sea un juego competente secundario para mí es de lo más guay anunciado del E3 que habían anunciado que en Estados Unidos iba a salir bueno ya lo tienen digital para comprarlo y yo tenía miedo porque digo a ver si no va a salir aquí o sea si va a salir en Europa también digital y no en físico porque yo lo quiero en físico porque al menos a mí la memoria de la Nintendo 3DS se me llena enseguida y sí me han anunciado que saldrá en físico más tarde pero saldrá aquí así cuando salga lo compraré y lo deciré a tope hablan también de Dragon Quest 7 ya sabéis que en Japón la saga de Dragon Quest es igual de importante o más que Final Fantasy y por fin van sacando los juegos de Dragon Quest a Occidente porque es que ya sabéis que aquí muchos no los sacan han traído varios pero no todos y es que están tontos los japoneses porque se piensan que aquí no nos gusta que se piensan que los vamos a comprar no es que el propio Occidente no tráemelos y yo te los compro y luego te calles la puta boca también pasa por ejemplo por poner un ejemplo muy loco pero con el Fantasy Star Online 2 no lo sacan bueno no lo traen aquí a Occidente ni para atrás y es un juego que mucha gente estamos esperando a muerte y es que el día que lo traigan ya se habrá caducado ¿sabes? bueno y también hablaron un poco de Monster Hunter Generation que como sabéis es como el Monster Hunter 4 pero mejorado que la verdad es que el nombre de Generations sobra en Japón me parece que se llama Dragon Monster Hunter X sobra porque Generations tendrían que usarlo ese nombre como para el Sonic que mezclan generaciones meter Generations porque sí en el título es para qué para qué bueno y por último vamos con Sega ya sabéis que no tenían una conferencia como tal ni grande ni nada ni un Nintendo Treehouse para enseñar mil horas ni nada hicieron un directo pequeñito para un canal que tienen de Sega Europa muy cutre en el que anunciaron un poco de los juegos que ya sabíamos todo porque encima ya habían dicho de lo que iban a hablar bueno y Sega los juegos que enseñó sobre todo el más importante Yakuza 0 que es la precuela de esta saga Yakuza que es divertidísima es buenísima y sobre todo lo bueno que tiene es que al ser una precuela nos enseña cómo fue el pasado de los protagonistas pero es genial para la gente que no se ha metido todavía en la saga se meta y descubra la historia desde los inicios sin llevarse spoilers ni o no entender nada yo la recomiendo también enseñaron un trailer y un poco de gameplay del Warhammer 40.000 Dawn of War 3 que tiene pinta de ser acogerante para la gente que le guste la estrategia y dura el Persona 5 que tiene pinta de ser divertido para la gente que le guste Persona que es una saga también muy buena y el Sonic Boom Fire and Ice que ya sabéis que los anteriores Sonic Booms son pura mierda son putísima mierda están hechos con el culo pero este aunque sigue la estela de esos tiene pinta de que lo han hecho bastante mejor de que no va a ser tan incomible eso intragable ya lo probaremos yo lo probaré porque yo intento probarlos todos sobre todo para hablar sabiendo de si son malos de verdad o no o son puro hate ya lo probaré y os diré que tal bueno pues nada pues esto ha sido todo de este E3 las conferencias la verdad es que ha estado cosas bien sobre todo la conferencia de Sony que fue genial en cuanto a la puesta en escena ya veis eso de juegos, juegos, juegos y poca chachara como E3 en general ha sido más flojo que el año anterior que el año anterior aunque fue muy bien de humo y lo más seguro que este también lo haya sido que hayan vendido muchísimo humo aunque muchos de los juegos que han anunciado no van a salir o no va a salir de aquí a tres años pero eso ha estado bastante bien no tanto como el año anterior y nada a ver que a ver que van sacando o ya iremos jugando a estos juegos que muchos tienen muy buena pinta eso sí ha habido muchas secuelas algunos juegos nuevos algunas nuevas IP que también tienen buena pinta y nada pues eso iremos hablando de ellos a ver que tal y haciendo nuevos vlogs de videojuegos que tengo muchas ganas espero que os gusten y nada pues eso ha sido todo y siempre a tope y venga hasta luego eh venga y nada y nada y nada y nada Gracias.